¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente Gracias por estar aquí y darle play a este video Y por qué no hacerle el haul de octubre, septiembre Porque realmente estas compras se han acumulado desde el último haul que hice Que fue como en septiembre, creo que fue el de mi cumpleaños si no me equivoco Se han ido acumulando hasta la fecha de hoy Bien, lo primero que les voy a mostrar es lo más impactante, no sé O sea, como que lo más chévere que le compré No sé si ya estén disponibles, yo compré las últimas de mi Walgreens local Así que son estas paletas, y que no son paletas, son Beauty Books O sea, como Look Book, porque traen un pocotón de cosas Aquí se los muestro Trae una paleta, una máscara, un creyón para delinearte, una brocha, un primer, un lip color O sea, un lipstick, un delineador Un montón de cosas, en fin Y te trae como hacerte los looks Y yo las compré, no obviamente, no por Por lo que está adentro ¡Qué boba! Sino por lo de afuera Me encantó y de verdad creo que las voy a guardar Cuando se venza todo lo que tiene adentro Está Maléfica Úrsula La madrastra de Blancanieves Y Cruella de Vil Sí, esas son Luego, este, obviamente para todos los tutoriales que creé en Halloween Que compré pintura de Halloween Y compré estas torres que esta Y esto se llama The Tetrical Effects Y esta es como colores piel Como para crear quemaduras y esas cosas Y estos son colores como más fantasía Porque tienen rojo, amarillo, verde y morado Esto dice que dura 6 meses Pero yo espero Bueno, dice que dura 3, creo que era Creo que son 3 Es muy poquito tiempo y no fue nada barato Y yo espero que me dure para carnaval Porque de verdad lo necesito para carnaval Y carnaval es como en febrero De todas formas, las voy a guardar en una Ziplo Conservarlas muy bien para poderlas usar en carnaval Y pues ya darle viaje, ¿no? Porque ya Halloween terminó O por lo menos mis videos También compré estas dos grasas Que es una negra y una blanca Y estas son grasas así de Halloween Fueron como un dólar cada una Estas todavía las voy a usar en otro video Más que pronto lo verán No les voy a adelantar nada Pero tienen estos dos colores Y sí, y compré todas estas de todos colores Que bueno, las voy a utilizar en el último video Pero también espero y aspiro Que se conserven hasta carnaval Porque de verdad las necesito Y pues compré un pocotón de colores Como naranja Rojo Verde Un pocotón, en fin Estas fueron un dólar cada una Y las compré todas en Party City También compré dos pinturas de cuerpo Una blanca y una negra Y obviamente usé bastante la blanca Aún la voy a usar Y esto sí Me encanta Porque con esto se puede hacer muchos detalles En maquillaje de fantasía Y de verdad les voy a sacar buen provecho Y luego Compré dos pinturas para la cara Verde y blanca La blanca la voy a usar Y la verdad la compré Porque planeaba hacer Un maquillaje zombie El cual no hice Pero Si no lo grabo Y lo dejo guardado Porque de verdad voy a aprovechar esta pintura Ni de loca Dejo que se pierda En Walgreens Tenía un cupón Para comprar Esta máscara Que ven aquí Que se llama Bulliminous Million Lashes Excess Y es bien bonito El paquete Pero me hubiera gustado Comprarme la De Butterfly Effect Pero bueno Me llegó Fue el cupón de esta Me gusta el cepillo Se ve bien 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 curioso Y también me gusta La fórmula huele súper nueva De verdad Y me lo compré En el tono The black is black Así También compré Estos brillos De Jordana Me antojé De un video Que vi aquí en Youtube Lo siento Por así somos nosotras Las de Youtube O sea Antojamos a gente Y nos antojamos Nosotras de cosas Y estos Cuestan Dos dólares Cincuenta Y son hermosísimos Chicas Son como la copia De los Just Beating Pero la diferencia Es un chorrero De dólares Así que yo les recomiendo Comprarse esto Y me lo compré En el cero cuánto Candied Cutout En el Tres Tropical Frenzy Y en el Ocho Terra Crave De verdad Que me encantaron Estos Crayones Una belleza De verdad En Walgis Pero otro día Que fui con mi hermana Y mi prima Compré estos Lip Bones Que son unos Color Bones Y son de ciudades Del mundo Y compré Obviamente Londres Que es un color Rosado oscuro Y compré París Que es un rosado Claro A los míos No pigmentan Absolutamente Nada de color Huele Delicioso Como a chicle Están Buenísimos Y son Dos dólares Cada uno También compré Esto fue hace mucho tiempo Ya Un paquete De estos Lip Bones Que son Hidratantes No tienen color Pero me encanta El paquete Son de Helados Todos Y bueno Cinco se van a Caracas Conmigo en diciembre Y este se queda aquí conmigo A mi me tocó El Vanilla Sunday Y huele Delicioso Y miren la tapa Es toda Sparkle Está hermosísimo También fui A visitar A mi Querida amiga MAC Fui a mi tienda Favorita MAC Y me llevé Este Labial Saben que me encanta Coleccionarlos Que son De edición especial Y obviamente Este es el Riri Wo Wood Creo que se llama Wood Se pronuncia así Porque lo dobleo Es U Y No puedo sacarlo Y este es el Paqueting Hermosísimo Y es del Formato Retomate Y yo creo que Ya lo han visto Bastante por aquí Por YouTube Y es un Rojo Completamente Mate 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 Y como digo yo Acartonado Me encantó De verdad Rihanna Se votó Por esto Siguiendo Fui a Ulta Y esto fue lo único Que adquirí en Ulta Pero ya es donde Decir porque Decir Porque me he comprado Mucho No sino porque También fui a Sephora Y compré Unas cosas que también Estaban en Ulta Así que Fue un poco Pasado Y es el Naked Illuminator Powder Es Súper brillante Y chicas Yo lo uso Con todo Me lo aplico Érenlo Es así Me lo aplico Como eyeshadow Como iluminador Como se usa Me lo pongo Un poquito En los labios Me lo pongo Hasta en las pestañas En todo el cuerpo Es hermosísimo De verdad Más que el paquetín Es como una tela Toda suavecita Está bien bonito En Sephora Compré esto Que dice que es Exclusivo De Sephora Y son Tres muestras De las tintas De Benefit Y tengo El Posi Tint Zombie Zombie Y el Chacha Tint Y son así Son burdos De pequeñitos De verdad No No tiene mucho producto Dura 12 meses Y si no puedo usar Usado En los labios Díganme ustedes Por favor El Chacha Tint Es un color Como Anaranjadito El Sun Es un doradito Y el Posi 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 Creo que dice Posi Es un rosadito Y pues Me encantó Y también Me regaló Mi madrina Porque estas de ellas Seguían aquí Cuando compré Todo esto Me regaló Esta paleta Que es De Naked Bad Sick Yo ya tenía La Naked 2 Pero de verdad Que esto es Una divinidad De paleta Estos colores Son todos mates Bueno El primero Este Venus Es como Un poquito Satinado Pero el resto Son todos mates Y no se pueden creer La maravilla de look Que tú creas Con estas 6 sombritas Nada más Yo de verdad Te recomendaría Que te compraras Esta Y no La Naked 2 Esto es lo mejor Que te puedes comprar De verdad También fui A una de mis tiendas Favoritas Y esta me gusta Porque todos estos Estos cientos Que les voy a mostrar Ahorita Son de Corea No son de De China Entonces tienen Como una calidad Un poco mejor Y lo primero Que compré Fue este collar De calavera pirata Con una Espada Y toda cruzada Saben que me encanta Todo lo que sea relacionado Con pirata Y este costó 599 Compré estos Cercillos Que ustedes dirán Oh my god Que grandes son Y son todos O sea Tejidos No se como se dicen Y estos estaban El 50% Así que me salieron En 225 También me compré Esta Calavera dorada Con brillantico Súper linda Y me salió En 350 Adquirí también Estos cercillos Que esto va con todos Chicas Esto está demasiado delicado Demasiado bello Y esto me valió 599 Y me encantó Compré estos cercillos De sirena Que estaban como Escondidos Como que alguien Los iba a comprar Y yo Wow Los quiero Me encanta Además ya van a saber Porque los necesito Y vale 599 También compré Estos que estaban En oferta Obviamente Uno está como Que le falta un brillantico Pero yo se lo repongo ahí Son unas hadas Y están súper lindos De verdad Me encantan Y me salieron En como De 5.50 Estaban como En 2 me pusieron Me acuerdo No sé si está El 50% Que fue riso Pero eran 2 Me compré Estos camafeo Estos Lock Necklace Y Tengo uno dorado Y uno Plateado Porque me fascinó Y este ya lo vieron En el tutorial De Rufina Así que Ya saben Por si acaso A alguien le gustó Y como Me encanta Los adoro No puedo O sea Me encantan Me encantan Me encantan Los unicornios Que mejor Que un unicornio Pegaso Y este tiene Todos cristalitos Y este solo Me salió Por 5.50 Más que la calidad Es muy buena Verdad chicas Y por último Me compré Un pescadito De este De Jesús Bueno Yo digo que Jesús Pero un pescadito Y esto también Me salió En 4.50 Y la calidad Es muy buena Siguiente Les voy a mostrar Unas compras Que hice Por internet Lo primero Es que me Ordené Más de estos Labiales Clean Color Fem Fatal Y me vinieron 6 El naranja Se fue a México Se los mandé Lorena Mi amiga Lorena Y estos dos Se van a Venezuela Conmigo En Navidad Ya tienen sueño Ay Boté uno Y los que yo me quedé Porque estos colores O sea yo los encuentro En Houston Pero estos colores Eran que así Que no los encontraba Y los quería Es el 11 After Hour Que es Un azul Súper vibrante Lo pudieron ver En el tutorial De La pasajera Del Titanic El 9 Pink Seeker Y es un rosado Bebé Hermoso Y yo Me atrevo a decir Casi Por de seguro Que es el clon Del de Lime Crime El Ay no me acuerdo Cual es El rosadito Bien bien clarito Suelo pensar Que es ese Y el 12 Purple Match Y es un Burgundy O un Morado Súper que va La temporada De verdad Y si Puedes mezclar Los colores Estos Y hacerte Unos labiales Nuevos Ya lo he intentado Queda buenísimo También ordené En Amazon El Banana Powder Y de verdad Que es un polvo Bien fino Bien sabroso Pero Siento que Como cobertura No va Porque O sea les explico Es muy bueno Como matificador Pero no es bueno Como para cubrir O sea para echarte Yo me echaría En polvo Y me pondría Este Banana Powder Lo he hecho En varios O sea lo he tratado En varios tutoriales Y de verdad Que me ha ido bien Y lo otro Que pedí Fue esta A esta tienda MyOleMakeup.com Esta O sea está en Amazon Si puedo Me recuerdo Los encuentro Les dejo los links Acá abajo Porque de verdad Estos últimos compradores No tengo ninguna Ninguna queja Compré Estos pigmentos En color neón Son súper pigmentados Pero lo que no me gusta Es que viene muy poco producto Así esté Lleno Hasta el tope Siento que es muy poquito Si te las vas a comprar Te recomiendo Que le compres El set De 20 O de 10 No sé cuánto venden Porque estos 5 De verdad salen Como que al mismo precio Y son muy muy pequeños En la página Se veían muy muy grandes Y por último Hice un pedido A BH Cosmetics Porque estaba viendo Si pedía A Costa Sen O a BH Cosmetics Y la chama Que trabaja aquí En el leasing office Me dijo Que no me atreví A comprar El Costa Sen Que era así Como que de pecado No compres ahí Y yo que Ah Así que me recomendó Que comprar a BH Cosmetics Y gracias a ella Supe que había Oferta Así que me llevé Esta paleta De Hollywood Por 6 dólares De verdad chicas Si todavía pueden Porque hasta Halloween Tienen como Un día No Como Una hora Casi para comprar A esos precios Y abre así Y como pueden ver Tiene un pocotón De colores Que son como Para usarlos de noche Realmente Y me encantaron La variedad de colores Y abres acá Y tienes Dos blushes Un contorno Y un iluminador Y de verdad Que la paleta En sí Es una belleza Es hermosa Puedes elegir entre 3 Pero a mí Me ganó esta Otra paleta Que me pedí Que también está en oferta No pedí cosas Que no tienen en oferta Fue esta Take Me To Brasil Y porque Estás buscando una paleta De colores Vibrantes Y Pues encontré esta Y que más Por el precio Que pague Creo que fueron Como unos 11 dólares Y además Trae blanco y negro Que nunca hace mal Para difuminar Esa sombra Y darle un acabado Más profesional Esta paleta Tiene entre Chimor Y mates Y tiene todos Estos colores Y de verdad Que la pigmentación Es increíble Además que la presentación El packaging De BH Cosmetics Se lleva 20 puntos Conmigo Y por último Pero no Bueno es importante Esta paleta Por la cual Por la cual Por la cual Que me metí A BH Cosmetics Que es de Galactic Chic Y ya van a ver Son 18 colores Horneados Y son Hermosísimos Simulan hacer Esteroides Planetas Y todas esas cosas Ahí del espacio Y lo mejor Son la pigmentación De algunos Son hermosísimos Algunos No, casi todos Pigmentan hermosísimos Y Mi favorito Es Venus Y Afrodita Son Hermosos Hermosos Chicas La verdad Se las recomiendo Además Aprovechenla Que está como En 12 dólares De verdad Más que el packaging Está demasiado lindo Y bueno Mis cuchis Hermosas Eso fue Todo Por este haul Espero que se hayan divertido Que les haya dado ideas Que les haya motivado A comprar No, es mentira Pero así como que Les haya servido De algo Porque para esto Es Este tipo de haul Y para también Curiocea Porque yo Curioceo Porque yo Veo hasta los hauls De España Y yo no tengo Lo que ver por ahí Así que Las amo Las quiero Que Dios las bendiga Y otra vez aquí Y pues Chequean este video En inglés también Las que quieran A ver Para decir Ay Vamos a aprender A ver que palabras usan Vamos a burlar No, es mentira Pueden verlo En inglés También Porque También Porque nada Los estoy empezando a hacer en inglés Porque me lo pidieron Así que Bueno Denle click Acá abajo Voy a dejar el video En inglés Si se montaba antes Bueno Espero Igual Chequen aquí O en el canal Y lo encontrarán Así que Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias.